...la nanotecnología y sociedad, capitalizar lo inexorable. Y nuestra dinámica hoy entonces va a ser la siguiente. El profesor Vladimir va a exponer, pues va a darnos toda su presentación y al final va a realizar, al final tendremos las preguntas. Entonces, por favor, en el chat vamos poniendo las preguntas y las vamos a ir organizando por temáticas para contestar ¿Ok? Entonces, Vladimir, el público es tuyo. Muchas gracias. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que estamos aquí. Empiezo por agradecerles la invitación y también, pues obviamente, dar gracias porque seguimos acá en medio de esta situación que es obvia. Agradezco muchísimo a Lina también la confianza y algunos de los que estoy viendo allí invitados. Empiezo a identificar algunos para saludarlos también. Pues nada, el título de esta charla es probablemente un poco sugestivo. No se puso con la intención ni mucho menos de ser taquillero, de traer pues un público muy numeroso, sino más bien con el ánimo de realizar una reflexión, pensando tal vez en algunos de los asistentes que son, según comentaba, comentábamos con Lina antes, estudiantes de ingeniería mecánica o egresados recientes o personas obviamente cercanas a la escuela. Yo también soy muy cercano a la escuela, tengo muchos colegas y amigos y compañeros de estudio, incluyendo al actual director de ingeniería mecánica. Bien, esta charla está dividida en cuatro grandes apartados. El tema es que está un poco, bueno, ya veo que cambió la imagen. Retrasada tal vez la imagen respecto de la voz, pero voy a tratar de hacer el ejercicio de que se mantenga el ritmo. Son cuatro temas o cuatro apartados, digámoslo así, que quisiera compartir con ustedes. Inicialmente una introducción muy básica y tal vez dos aspectos centrales. El concepto de la escala nano y el porqué del carácter o el carisma social que estaba asociado inclusive en el título. Y finalmente algún tipo de propuesta a modo de conclusión. Pues lo primero es comentar un poco a qué me dedico. Lina hizo una presentación, de hecho muy generosa, pero tratando un poco como de enfocar actualmente el área de trabajo. Pues valdría la pena comentar que soy profesor, sí, efectivamente investigador en el área de materiales y energía. Es un poco el tema al que nos dedicamos actualmente, muy desde la óptica de los materiales y muy también desde la óptica de buscar el desarrollo de nuevos materiales para la economía del transporte. En ese sentido, pues trabajamos en el área de almacenamiento de energía, básicamente desarrollando materiales para electrodos en baterías y estudios a propósito de lo que es el concepto de baterías de segunda vida. Desde la óptica de los materiales, los fenómenos de degradación que tienen lugar en las baterías son realmente fenómenos a nivel de lo que ocurre al interior de ellas, en sus electrodos. Y desarrollar materiales livianos y resistentes. Sería lo segundo desde el punto de vista de lo que implica transportar, mover mercancía, personas, pero obviamente con eficiencia energética, menos gasto de energía, buscando más autonomía. En ese sentido, pues trabajamos en materiales compuestos de matriz metálica, que son básicamente aluminios, en la gran mayoría de casos reforzados con diferentes tipos de materiales. Quisiera hacer alusión inicial, inclusive aprovechando para saludar a un colega que lo veo ahí conectado, porque mucho de este trabajo en la segunda parte, en lo que me refiero al tema de materiales compuestos de matriz metálica, lo hemos desarrollado inclusive durante algunos años de manera conjunta. Y bueno, lastimosamente sigue muy lenta la transferencia de la imagen. Esperemos que eso no vaya a ser un problema a lo largo de la presentación. De suerte que con el doctor Valencia, que llevamos, repito, muchos años trabajando, pues hemos desarrollado tecnología. Algunas de las patentes que mencionaba Aline, inclusive son en conjunto precisamente con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con la Universidad de IA. Donde lo que hemos hecho es, en principio, pues utilizar hace un tiempo partículas y de manera más reciente algunos tipos de nanoreforzantes, como nanotubos de carbono o nanofibras, en algún momento dado también, para desarrollar materiales con comportamiento mecánico mejorado, ¿cierto? Algunos de estos equipos inclusive han sido desarrollos conjuntos con marco. Entonces aprovecho y los saludo porque me siento muy acogido en la Universidad de IA y tengo además pues un trabajo profesional, yo diría científico también con colegas allí, que además son profesores también de la facultad, entiendo. Entonces, pues en resumen, a nivel, digamos, del trabajo, nos dedicamos a investigar en diferentes áreas, sobre todo en materiales compuestos, probablemente poco convencionales, porque de estos tipos de materiales compuestos, generalmente hablamos de plásticos reforzados, pero poco de lo que son composites metálicos, y poco de eso también ha aplicado a la industria y en el sector transporte, ¿cierto? Pero además de eso quiero anticipadamente pues también pues exhortar la participación de muchas personas. El trabajo, al menos profesional y o científico, no se hace sin la participación de estudiantes. Ojalá que hayan muchos aquí esta tarde acompañándonos y muchos otros colegas, así como Marco, con los que resulta, digamos, más ameno el trabajo en investigación. Y en ese sentido pues hay un pool de estudiantes de ingeniería mecánica, de ingeniería en nanotecnología en la UPB, de ingeniería química, de ingeniería eléctrica incluso, en diferentes temas. Y quiero llamar la atención sobre la oportunidad real como ingenieros y pensando en los estudiantes, que repito, espero que estén por allí, del trabajo transdisciplinario. Es fundamental en nuestro desempeño profesional. Y bueno, también concursan bebés en un momento dado. Quisiera comenzar llamando la atención sobre probablemente lo que es un tema voz populi, conversación constante. Hace poco estaba leyendo unas páginas iniciales de un texto que fue publicado, sin embargo, en el 2018. Un texto de Hans Rosling. Fatfulness se llama. Es además un bestseller, creo yo. Y Rosling, desde el 2018, hablaba de cosas que hoy resultaron muy premonitorias. Él hablaba de que no negaba de que existían riesgos globales acuciantes. No era un optimista que veía el mundo en color de rosa, pero trataba de no quedarse tranquilo ignorando los problemas. Y habían cinco que a él le preocupaban más. Y el primero era, inclusive está al final de su texto, el riesgo de una pandemia global. El de una crisis financiera, el de una guerra mundial, el del cambio climático y el de la pobreza extrema. Pero lo cierto es que la escala de crisis de lo que hoy es el coronavirus, permítanme empezar por ahí, hace ya parte de la, diría yo, de la lista de eventos que remodelaron, sin lugar a duda, la sociedad de manera duradera. Desde eventos como lo que pudo haber sido la manera de transportarnos hasta lo que es el mismo lenguaje que usamos, son eventos trascendentes, si pudiéramos casi que establecer una comparación allí. Y hay diferentes tipos de situaciones colaterales. El gobierno, por ejemplo, o los gobiernos están convirtiendo en big pharma. Eso quiere decir que la sociedad estamos en aparente consenso para que desde el sector público se asuma una responsabilidad mucho más activa y directa en el desarrollo y fabricación de medicamentos. Obviamente, un segundo efecto colateral pudiera ser de manera más inmediata el trabajo en la virtualidad. Nos volcamos a eso sin mayores frenos porque era, digamos, de lo que había, de lo que pudimos echar mano. Y será otro elemento que además continuará mucho más en la educación. Para nosotros los profesores será además un tema de continuar en esa situación de alternancia no confinada, pero sí de un uso ya mucho más masivo seguramente de la virtualidad. Hay un tema interesantísimo también, el tema de que esta situación de la pandemia nos está llevando a restricciones de consumo. Porque durante décadas hemos saciado nuestro enorme, diría yo, apetito de consumo, invadiendo franjas del planeta que además mantenemos con eso. Muchas de nuestras actividades industriales. Lo menciono porque parte de lo que quiero compartir desde esta reflexión tiene que ver un poco con eso. Y nuestra actividad, algunos la denominan antropocénica, pues está generando realmente un efecto importante. Algunos argumentan precisamente de que eso ha permitido que ciertos, digamos, bioaerosoles que transportan bichos diversos, microbios y elementos más bien pequeños, incluyendo virus, desde el ébola hasta el psique, inclusive se han podido transportar de manera, a través de la atmósfera, pues incluso estén hoy entrando ya en nuestro cuerpo y provoquen situaciones, pues, epidémicas, ¿cierto? Hay un montón de temas, pues, que subrayan obviamente lo social, pero digamos que en esta primera parte quisiera simplemente hacer un pequeño planteamiento. También se impactan las cadenas de suministro a nivel de los países. Se intentan hacer más sólidas en la medida en que obviamente tenemos que responder a la alimentación y a las necesidades cotidianas. se está generando, sin embargo, cada vez más una brecha en desigualdad. No obstante, pues, hay personas que están pasando por situaciones complejas en la medida en que han perdido empleos a pesar de que ya pareciera que todo se va a reabrir. Si bien es cierto, la reapertura va a ser o está siendo también un poco condicionada, decir, un poco es realmente no llamarlo como es, pero está condicionada por la economía. Incluso pudiéramos pensar que también la psicología está de por medio. Ahora hay necesidad de buscar otras maneras de divertirse. Ya la gente no va al cine. Pero dejando eso allí, algo que me llama la atención y es lo que tengo allí resaltado es que en algunos casos se menciona que la ciencia empieza a reinar de nuevo. Hay una confianza proyectada en el ambiente científico. Un ambiente científico en el que obviamente hay depositadas esperanzas. Y en algún momento dado también eso valdrá la pena porque nos permitirá, esperaría, prestarle atención incluso a otros fenómenos que están muy de la mano con esto que estamos viviendo. Hace un momento mencionaba el transporte de los bioberosoles y tiene que ver no solamente con el hecho de que a través de ellos se transportan virus, sino que también hacen parte de un fenómeno que hoy está un poco en la nevera, más bien olvidado, quería decir, y es el fenómeno del cambio climático. En resumen, por terrible que sea, incluso este fenómeno o los fenómenos adicionales asociados a la pandemia, pues, pudieran tener efectos enormes el día de mañana. Solo por mencionar el problema del cambio climático, diríamos que al 2060 si no hacemos nada pudiera ser casi que enfrentar efectos en términos de muertes por cada cierto número de personas muy semejantes a los que hoy está dejando el COVID. El cambio climático tiene un efecto importante. Aprovechemos esa situación, ese contexto actual en el que estamos viviendo para acercarnos a otro concepto adicional que está presente en la charla o en la intención, digamos, de compartir unas reflexiones, pero en un momento dado valiosa para todos ustedes y es precisamente el coronavirus, cierto. Aprovechemos esta situación, repito, para llamar la atención sobre una pregunta, ¿qué tamaño tiene el coronavirus, cierto? Es una pregunta que empezó a ser muy popular en el ambiente científico precisamente de cara a reconocer, bueno, contra qué es que estamos combatiendo. En realidad, el tamaño de los virus semejantes inclusive al COVID-19 varía típicamente entre unos 50 nanómetros y unos 200 nanómetros de diámetro. Quería llegar ahí para empezar a preguntarnos, aunque sea un poco tácito por ahora, entiendo que hay unas preguntas que se podrían ir haciendo en el chat, ¿cómo así que nanómetros, cierto? Y creo yo que valdría la pena también hacer hincapié en eso. Pasando a esta segunda parte de la charla, comencemos por decir de que un nanómetro, pues muchos han dicho es una millonésima parte de un metro, pero puede que eso tampoco diga mucho. Sería preocupante incluso para un estudiante de ingeniería. Siempre he insistido en que como ingenieros tenemos que tener una idea, al menos, muy acertada, muy cercana de las dimensiones, no de los factores de conversión de unidad, es otra cosa, de las dimensiones, de cuán grande o cuán pequeño son las cosas que manipulamos o sobre las que intentamos ejercer alguna acción. El ancho de un cabello humano perfectamente puede ser unos 75 mil nanómetros. Quiero mencionar cosas como para que en su cabeza pudiera empezar a dimensionarlas, como si las pudiera tocar mentalmente. Una hoja de papel higiénico que fue muy popular y papel higiénico al comienzo de toda la pandemia por muchas preocupaciones tiene, sin embargo, poco más de 100 mil nanómetros de espesor. Eso probablemente tampoco nos dice mucho. Les doy otro dato adicional. Piensen en las uñas. Las uñas crecen más o menos a una razón de un nanómetro por segundo y frecuentemente no nos cortamos las uñas, ¿cierto? Ahora sí hay que hacerlo porque piensen en esas dimensiones y cuánta cantidad de materia inclusive ajena a nuestro cuerpo pudiéramos almacenar bajo las uñas. Si hablamos de que, repito, el coronavirus puede tener en promedio entre 50 y 200 nanómetros en tamaño. Eso pensaría que también nos haría llegar a la conclusión rápida de que estamos rodeados por una cantidad enorme de materiales. Algunos pudiéramos decir organismos vivos o ciertas formas como virus y bacterias y microorganismos de tamaños incluso menor al COVID y otros necesariamente no tan pequeños pero que están allí rodeándonos constantemente y eso realmente nos pone frente a un riesgo en términos de una exposición constante frente a lo que son diversos agentes atmosféricos. Es suerte que empezar a hablar de la nanotecnología implica primero tener una mirada sobre esto que denomino yo el concepto de la escala el tamaño de la escala. Hay diferentes definiciones iniciales para cualquier ciudadano de a pie la nanotecnología o las nanosciencias es todo aquello que se realiza más o menos por debajo de los 100 nanómetros pero volvemos como a quedar en las mismas hay de pronto algunos organismos reguladores sobre todo en Europa en temas de salud pública y muy asociado a esto que menciono de los riesgos que empiezan a evaluar una métrica alternativa para identificar materiales a nivel de nanoscala sobre todo en virtud de una cosa que con ellos ocurre y es que gozan de una alta área específica puede ser un poco más de 60 metros cuadrados por gramo de manera de que pudiéramos orientarnos a suponer que realmente los nanomateriales son aquellos tipos de materiales o de elementos o de sustancias que tuvieran esa propiedad característica mucho más de 60 metros cuadrados por gramo tanto más que hablar de una medida lineal o longitudinal esta imagen de la derecha que además fue muy popular también al comienzo por allá por el mes de febrero cuando todavía no se hablaba mucho de las noticias y lo que pasaría con el COVID pero ya algunos científicos en el mundo venían trabajando en eso en Texas en la universidad de Texas fue de las primeras visualizaciones simulaciones en realidad a nivel tridimensional del virus es el primer mapa diría yo a escala atómica 3D y que sobre todo ilustraba la parte del virus que se adhiere y que puede llegar a afectar las células humanas que es lo que lo caracteriza esa imagen es realmente o muestra la estructura de las proteínas tipo corona o que terminan en pico y que además pues no es fácil de obtener toca realmente una preparación muy dispendiosa de muestras donde obviamente está el virus hay un proceso de microscopía electrónica vía criogenia donde estas muestras se mantienen a muy baja temperatura y se preparan para llevar al microscopio y luego sobre esa imagen se construye la simulación tridimensional lo cierto es que aquí empezamos y sobre todo para los que trabajamos un poco en materiales y que repito desde el punto de vista de la ingeniería intentamos mantener siempre una cierta dimensión de las cosas a interpretar un poco el problema y traigo esto a colación no porque nos vayamos a quedar redondando en esto todo el tiempo pero sí sobre digamos la dimensión no el problema sino la dimensión espacial o la métrica digamos de las cosas esa proteína que vemos allí de color rojo o esas formas proteínicas o esas conformaciones son las que se dan antes de que se infecte al huésped y por eso cambia luego de que la infección tiene lugar aquí están representadas obviamente pues estos científicos aislaron estas muestras antes de una infección de suerte de que son son proteínas antes del proceso de infección lo que se conoce como una conformación de perfusión bien ahora quisiera que con eso en mente con eso en mente nos trasladáramos por un momento a otra visión de pronto alguno dirá que claro somos profesores y se nos va saliendo como esa vena académica pero quisiera llevarlos a otro escenario cierto un escenario un poco más más probablemente filosófico pero pero también con el ánimo de seguir adentrando un poco en este concepto de lo que es el fenómeno o los fenómenos a nivel de una escala muy pequeña siempre que utilizo esta connotación pienso en un ambiente muy muy diría yo del desierto no sé donde habitaron seguramente los primeros filósofos para este caso voy a referirme a Demócrito que era discípulo de Leucipo ya saben de quienes hablo los padres de la teoría atomística propuesta por por ellos dos que además pues digamos que fue un culmen del pensamiento naturalista presocrático en su momento pero fue clave porque luego sobre esto se fundamenta en buena parte la postura de la digamos ya científica de la física y de la química que hoy nos lleva ya a la concepción del átomo inclusive la estructura que entendemos de atracción y repulsión constante entre la forma más diminuta que supusieron Leucipo y Demócrito en su en su digamos lengua original la pregunta era ¿qué pasa si divido una manzana al punto más pequeño? hagamos de cuenta que estaban ellos dos su profesor el profesor y el maestro filosofando sobre eso ¿qué pasa si dividimos esta manzana? ¿y qué pasa si el elemento que utilizamos para dividirla no fuera el limitante y pudiéramos dividirla consecuentemente constantemente perdón ¿y a qué llegaríamos? la conclusión filosófica era que deberían llegar a una sustancia una partícula sin división átomo a síntomo división y hablo del átomo ahora porque pues en realidad allí es donde empieza a tener un poco más de circunstancia el concepto de la de la nanotecnología cuando hablamos de dimensiones a nivel de nanoescala y probablemente porque la capacidad digamos mayúscula que existe hoy día y es la que nos produce además atracción es la de poder manipular la materia a la escala de los átomos pensemos por un momento de que un nanómetro tratando de volver a dimensionar todo esto son alrededor de seis y pico átomos de carbono eso probablemente no dice mucho pero hablar del carbono es vital entre otras cosas porque pues hace parte de la vida digamos uno de los elementos químicos que que está presente casi que que la mayoría de sistemas orgánicos inorgánicos y por lo tanto pues 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 tiene un papel protagónico pero pero esto nos muestra en realidad y nos lleva a otra mirada y es de que un átomo cuando lo vemos a nivel de lo que es la dimensión de nanoscala puede estar entre punto uno a punto tres nanómetros dependiendo obviamente del elemento químico cierto y insisto esto sobre todo desde la óptica de lo que es el trabajo en investigaciones materiales porque hoy es es casi diría yo imposible de suponer cualquier avance científico sin ese reconocimiento que que se tiene hoy en la ciencia de poder manipular la materia a una escala muy pequeña esta siguiente imagen que espero que que aparezca pronto sé que le va a gustar mucho al profesor marco porque a lo mejor lo extraña seguramente debe estar muy triste de no de no haber podido volver al a este lugar y y lo traigo a colación para terminar acá con 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 esto del concepto de escala cierto y es que supongamos que vamos al estadio y supongamos que el árbitro en el centro del campo tiene una canica del 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 tamaño normal de una canica no no vamos a poner una canica pues ni mucho menos como la vemos en la imagen simplemente es la alegoría pues si si fuéramos electrones en los orbitales digamos más alejados del núcleo y el estadio fuera un átomo la canica sería el núcleo del átomo y estaría en esas proporciones aproximadamente eso quiere decir de que si este fuera por ejemplo un átomo de carbono entonces deberíamos necesitar al menos 6 estadios de estos para 6.25 estadios en línea para suponer que alcanzamos la dimensión del nanómetro pero tendríamos que ser partículas roentes de ese tamaño para poder suponer que estamos navegando allí y esta digamos situación de escala nos espero espero que ya nos vaya centrando un poco de que es que se trata hablar de nanotecnología cierto se trata de manipular la materia a esas escalas entonces lo cierto es que bueno hoy obviamente no tenemos la necesidad de utilizar navajas de corte como el eusipio y demócrito y revisar lo que fue la teoría atomística hoy realmente las navajas de corte digamos la capacidad experimental para descomponer la materia es muy grande y tal vez la muestra más evidente de eso es lo que ya existe en nuestro siglo que son los los aceleradores de partículas cierto que permiten realmente descomponer incluso de manera mucho más íntima la materia y aquí es donde el eusipio y el demócrito se quedan cortos porque ellos supusieron sólo llegar hasta esa partícula sin división y hoy sabemos de que incluso hay subpartículas dentro del mismo núcleo del átomo bien está un poco lenta la imagen pero creo que podemos avanzar había una pequeña animación allí pero no vale la pena y en ese orden de ideas pues lo más lógico a suponer es que si somos capaces hoy de manipular la materia de esa escala veríamos que en su interior hay una gran cantidad de espacio vacío y esto fue hacia el año o sea al principio de los años 60 una de las frases colofónicas digámoslo así que que ya daban cuenta de lo que de lo que vendría para la física desde ese entonces la famosa frase de Richard Feynman de que hay demasiado espacio en el fondo cierto y y no se equivocaba cuando suponemos inclusive para muchos de los que puedan haber cursado ciencia de los materiales en la universidad la conjunción de átomos asumiéndolos como esferas sólidas pues sabemos de que en esa consideración hipotética entre las esferas sólidas lo que hay además mucho espacio vacío hay mucha oportunidad obviamente y más allá de eso pues pudiera pensarse en esa construcción bottom up de la materia esa digamos es parte de una historia muy grande no es el punto sobre el que quisiéramos detenernos pero ya entrado el siglo pues el avance en términos de nanotecnología pueden pensarlo en términos de hitos científicos ha sido muy muy acelerado casi de manera exponencial desde los años 80 principalmente con lo que fue la iniciativa de los Estados Unidos de apostar por la investigación a nivel de nanoscala pero claro ya habían ocurrido antes varias situaciones premonitorias de varios científicos además de Feynman digamos ya dando cuenta de hasta dónde podríamos comenzar a orientar este campo de investigación y esto colateralmente empezó a impactar muchas otras esferas en el planeta incluyendo también pues en algunos casos los primeros científicos que se pudieron haber formado en una óptica clara dentro de lo que era ya un mundo de transformación de la materia a nivel de nanoscala porque si bien es cierto pues la química desde nuestro mundo macroscópico hace un ejercicio de manipulación de la materia a una escala molecular pero no había surgido digamos ya como un un hito independiente el concepto de la nanotecnología históricamente uno de los primeros desarrollos que tuvo lugar fue el de la microscopía digamos de de efecto túnel cierto que fue desarrollada más o menos hacia hacia el comienzo de los años ochenta por un grupo de científicos en este caso pues si hubo un trabajo en apariencia muy muy mancomunado entre Erf Ruska Gerard Binning que era uno de los más jóvenes y Roger quienes desarrollaron la microscopía de efecto túnel cierto hoy se utiliza de manera importante inclusive los desarrollos posteriores que hoy ya son reconocidos como microscopía de fuerza atómica pues se fundamentan en esto a la derecha quise poner una cosa un poco más divertida menos científicuda una de las primeras películas construidas precisamente a nivel de escala atómica con microscopía de fuerza atómica es una famosa película del centro de investigación armada en DIBM se llama un chico y su átomo cierto y lo que ellos hicieron fue manipular en realidad aun cuando se muestra allí un poco el ejemplo con la imagen que está en la parte superior a la derecha moléculas de monóxido de carbono sobre un sustrato de cobre que es digamos la parte inferior a una distancia de la punta así como opera el microscopio de un nanómetro entonces las moléculas se fijan en el sustrato formando un enlace entre átomos a una temperatura muy baja una temperatura que además en el equipo hay que tenerla más o menos menos de 200 grados centígrados y lo que se hace es es intentar mover esta molécula sobre la superficie y se toma cada frame cada imagen y esa imagen se lleva luego tal cual como se construye el cineado lo que hace que se vea brillantico allí es el oxígeno y bueno desarrollaron una película pero obviamente no es el tema de que semejante equipo tan costoso y un grupo de personas por demás también costosas en su nómina se vayan a poner a jugar a hacer películas esto tenía un fin adicional a nivel científico pero no vamos a explorar cuál era ese otro fin por lo pronto es simplemente comenzar a dar cuenta de que existió un inicio de alguna manera en la microscopía de efecto túnel para lo que podemos denominar los grandes avances posterior de ser nanotecnología y al mismo tiempo se dieron otros que ya en la medida en que había capacidad de manipular la materia pues fue apareciendo la oportunidad de crear materia a nivel de nanoscala o de descubrirla cualquiera de las de las dos vías una de esas pues digamos que que son los los materiales base carbono nanoestructurados dentro de los que están familias muy famosas como los nanotubos de carbono y y recientemente los los grafenos grafenos realmente que fue un descubrimiento que le valió el premio nobel de física a Constantino Oselov y Andrew Gain Constantino Oselov tenía para la época 30 años las primeras observaciones las desarrolló Sumo Sumo y Gima pero pero pues en realidad no tiene no fue no fue para él concedido el premio nobel y Gima en el tema de nanotubos y perdón y Novoselov y Gain en el tema de grafenos hay algunas imágenes allí inclusive un pequeño video incrustado sobre lo que pudiera ser el el ámbito de los nanotubos de carbono pero creo que lo voy a pasar para no extendernos demasiado en este punto y más bien seguir haciendo un resumen de lo que pudieran ser otras formas de nanomateriales claves en un evento histórico además antes del grafeno fue el descubrimiento de los fulerenos en donde ya pues fallecido Harold Crotto inglés Sir Harold Crotto porque además adquirió el estatus de Sir como los ingleses y otros más Richard S. Mellon y Robert Crotto participaron también de lo que fue el desarrollo o el descubrimiento de los fulerenos que son otro tipo de estructuras en este caso estructuras tipo geodésicas como las estructuras de este arquitecto de Buckminster Fueller que gozaba de construir estructuras como precisamente son los fulerenos que es el segundo conjunto de imágenes de izquierda a derecha y algo que resulta también fascinante y que vuelve y conecta un poco con lo que traíamos antes es el premio Nobel de química en 2016 concedido a Jean-Pierre Sauvage y a Feringa y Stodart en lo que se llaman las máquinas moleculares si hay aquí estudiantes de ingeniería mecánica esto debería movernos un poco porque claro lo único que restaría en extensión es poder desarrollar artefactos a nivel de nanoescala tanto como los que hemos aprendido a desarrollar en nuestro mundo de dimensiones de micras hasta algunos cientos de metros que es lo que pudiéramos nosotros entender en términos de la visualización de nuestra capacidad sensorial y de caracterización del mundo a través de los ojos imagínense la posibilidad ya de poder desarrollar incluso maquinaria a nivel de esta escala ¿cierto? eso es un poco el diría yo el ámbito o el escenario en el que hoy hemos podido ir llegando en términos de desarrollos en términos de nanomateriales a lo que hoy día es considerado como la capacidad tecnológica de manipular la materia a escala la nanotecnología y muchos dirán yo veo allí un montón de cosas incluso pueda que alguno ya esté imaginándose cómo es que problemáticas como las que estamos viviendo ahora pudieran resolverse a partir de la nanotecnología queda sin embargo notar de que son tecnologías muy costosas son procesos en general muy costosos por diferentes razones dos principalmente y eso digamos que es parte de lo que pensaría y sugería en algún momento dado en algunos espacios que también haga parte de esos esfuerzos que se vienen haciendo a nivel del trabajo entre universidades en el G8 más 1 etcétera o en estas convocatorias digamos para aspirar por recursos importantes de investigación a nivel estatal o inclusive internacional y es contar con capacidades de este orden cierto más o menos hacia 2012 2014 estuvimos muy dedicados a una primera iniciativa regional de un centro de investigación de nanotecnología que hoy bueno desde hace un tiempo pero entiendo que hoy opera como una como una iniciativa regional de innovación en la corporación Ruta N pero un laboratorio de nanotecnología es costoso por un lado porque hay que controlar un montón de restricciones ambientales para evitar una mala operación de los instrumentos que habrían allí por un lado cierto esa interferencia ambiental tiene que ver con vibraciones de alta y baja frecuencia inclusive con la presencia de campos magnéticos y otro tipo de interferencias también de orden mecánico como puede ser la presión barométrica en los laboratorios etcétera y otra más asociada también a lo que decíamos en un principio si estamos manejando cosas muy pequeñitas pues es muy probable que la piel sea transparente a ellas y por lo tanto el trabajo científico en un cuarto limpio no solamente para trabajar en microelectrónica o nanoelectrónica sino para desarrollar cualquier otra capacidad implica pues un montón de condiciones de bioseguridad y el metro cuadrado de esta instalación pues ronda perfectamente las cifras de a veces hasta de millones de dólares por lo tanto es bastante costoso lo segundo es que manipular la materia esta escala no es fácil en virtud de que la materia es caprichosa los átomos obviamente están enlazados por razones energéticas muy claras y no es tan obvio suponer que los vamos a afilar sencillamente para supongamos qué sé yo tomarles una fotografía o construir con ellos estructuras aquí realmente hay un reto importante en entender qué es lo que puede pasar a nivel de esa escala desearía pues que la imagen pasara un poco más rápido pero si comparásemos lo que son los diseños del mundo macroscópico con respecto al mundo nanoscópico pues para de pronto un estudiante de ingeniería civil o un arquitecto el plano inicial se parece mucho al resultado final no obstante lo que sería por ejemplo el trabajo incluso en microelectrónica en un circuito o en el diseño mismo del componente debe además quedar muy exacto luego de la fabricación ya sea que se haga aquí o se mande a hacer a China no importa pero cuando bajamos a nivel de nanoscala curiosamente empiezan a ocurrir divergencias de suerte de que el resultado no es tan ideal y digamos que que es es un poco la situación de por qué además debería haber un control importante a nivel ambiental o a nivel digamos de la infraestructura física que se maneje hoy día la capacidad analítica para efectos de trabajar a nivel de nanoescala sobre todo a nivel de microscopía electrónica de transmisión en el que pues acá en la región contamos con un único equipo de microscopía electrónica de transmisión en los sótanos de la CIU en la Universidad de Antioquia no llega a esta capacidad pero en el mundo digamos el estado del arte más o menos del orden de punto punto 39 a no a Armstrong perdón más o menos es un récord mundial que tienen este par de profesores Sol Gruner a la izquierda y David Müller a la derecha y ellos lo que hicieron fue pues digamos utilizar disulfuro de molibdeno y hacer unas preparaciones de este tipo de material para para luego observarlo en su microscopio electrónico de transmisión que es el dicho que tienen detrás ellos dos cierto este es un poco el estado del arte fue un poco inclusive un artículo de hace un par de años es es probablemente un récord mundial y probablemente un arte un artificio más científico por lo pronto cierto ahora bien quisiera que luego de eso pensaran un poco pensáramos cuáles pudieran ser las oportunidades cuando cuando se comparan los tamaños de partículas de materia sólida en la escala visible con lo que se pudiera ver en este en un microscopio perdón microscopio óptico normal pues en realidad vemos poca diferencia pero cuando tenemos partículas repito por debajo de 100 nanómetros que solamente se podrían ver con equipos potentes como este que estoy ilustrando las propiedades cambian y esa es la razón de por qué nos interesa la nanotecnología entre otras cosas y es en esta digamos escala donde los efectos que no son percibidos en nuestro mundo de manera directa aparece entre otros efectos cuánticos que pueden digamos comportar el desempeño de materiales a esa escala y hoy el avance incluso está de suerte de que ya hablamos de picociencias y plantea uno la pregunta de bueno si esto viene a este ritmo tan acelerado nosotros en medio de la elevada dependencia que hay sobre este tipo de disciplinas para resolver muchos problemas vitales digo nosotros como país nosotros como profesionales como ingenieros y muchos de los que están allí potencialmente como futuros profesionales también en ingeniería pues qué qué debemos hacer para acelerar un poco las cosas solo pongo esto un poco como en el contexto y y pongo aquí una primera imagen creo que por ahí ya hay preguntas ahorita las tratamos de resolver o si algo Lina tú me interrumpes si de pronto nos estamos pasando de tiempo y es que lo primero que quiero ya que quede claro entre otras cosas es que cuando vean avisos de estos por favor no crean porque es que esto realmente no se pudiera tener en un local cualquiera y y por lo pronto no debería ser un asunto como tan tan obvio es realmente un tema de alto interés tecnológico científico e ingeniería dentro de las oportunidades que que veríamos a nivel de nano escala está está el hecho de de poder tener mecanismos de difusión mucho más ágiles para materiales a nivel de nano escala primero es una imagen que de pronto no ha aparecido y eso es útil hoy día por ejemplo para optimizar el desarrollo de de muchos componentes como baterías en términos de sus electrodos cierto tratar de optimizar los fenómenos de transporte de carga y otros fenómenos que tienen lugar a nivel de por ejemplo materiales que hacen parte de los electrodos en sistemas como baterías o otros dispositivos electroquímicos lo mismo pues aquí lo que estamos es digamos incrementando la capacidad difusiva en otro caso puede ser cuando desde la nanotecnología detectamos que cada vez que tengo elementos más finos lo que estoy haciendo es incrementar el área superficial y al momento de incrementar el área superficial pues lo que tengo allí es una capacidad reactiva mucho mayor en algún tipo de proceso o incluso si lo que tengo es más área superficial como trataba de sugerir al comienzo de algunas entidades suponen más de 60 metros cuadrados por gramo pues pudiera actuar como un sistema para capturar contaminantes por ejemplo o para actuar como sistemas donde se depositen otros y poderlos tener allí almacenados caso por ejemplo de lo que puede ser el uso de sistemas de almacenamiento para hidrógeno incluso esta imagen que está aquí abajo es una imagen de unos desarrollos recientes en nanofibras que se han utilizado para el desarrollo de mascarillas volviendo al concepto del COVID en virtud también del incremento en el área superficial y otros fenómenos que tienen que ver con la atracción electrostática de la fase acuosa en la que navega el virus y que queda atrapada pues en la mascarilla esto de cara a desarrollar materiales para protección digamos ya directa o como barrera y son básicamente sistemas electrohilados ahora hablamos mucho en muchos laboratorios de sistemas de hidroelectrohigratura o electrospinning que lo que permiten es obtener fibras de diferentes digamos dimensiones tamaños largos en este caso el material precursor es una fibra de poliacrilolitrilo que está funcionalizada y ahí se muestra un poco la eficacia en al momento de la remoción de ciertos tipos de virus cuando cuando ella está además modificada con con teos tetratilo octosilicato hay muchas otras propiedades de los de los nanomateriales tal vez de los más populares para efectos prácticos son las propiedades ópticas tiene que ver básicamente con con la capacidad que tienen los materiales perdón a nivel de nanoescala para para emitir digamos visualmente desde nuestro desde nuestra óptica una digamos una un color diferente en en realidad muchas de las aplicaciones que hay sobre todo a nivel óptico están basadas en nanopartículas de oro pues que comúnmente pensaríamos que es de color amarillo pero que cuando está en nanoescala puede ser rojo o violeta básicamente aquí lo que ocurre es que los los electrones al estar en una condición espacial tan pequeña a nivel de nanoescala pues se confinan en una nanopartícula para sostener inclusive y darle sentido a esa pequeña unidad cristalográfica tan mínima y como su movimiento está restringido que reaccionan de manera diferente con la luz en comparación con partículas de oro de mayor escala ahí hay un ejemplo con casos de nanopartículas de oro y de plata cierto y ese comportamiento óptico puede ser útil incluso por ejemplo se utiliza hoy día para tratar selectivamente ciertos tipos de tumores y en otro caso también se pueden intentar sintonizar las propiedades cambiando el tamaño de partícula para literalmente pudiéramos decir ajustarlo por ejemplo cambiar el color o la fluorescencia dependiendo del fenómeno que esté ocurriendo algo así como pensando en que pudiéramos a través del color etiquetar con marcadores fluorescentes diferentes cosas supongan una mascarilla para las que hoy día hace tanta falta y la mascarilla sencillamente cambia de color informando de que está contaminada o informando de que está saturada o informando de que hay presencia de algún agente patógeno o algo así cierto eso puede ser otra aplicación muchas otras dentro de lo que puede ser interesante para ingeniería mecánica o química y es que hay fenómenos a nivel de nanoscala que son distintos por ejemplo la conducción de calor aquí la conducción de calor resulta casi que que ser infinita de hecho la ley de Fourier no se aplica tan directamente porque pues no tenemos impedimento para ese fenómeno de conducción cierto aquí esta imagen puede ser en un color falso el elemento rojo es un electrodo a mayor temperatura respecto del azul y el verde es un conductor para la transferencia de calor obviamente hablamos de la nanoelectrónica muy útil y también muy digamos señalada porque pudiera pensarse que tenga utilidades en otros campos no tan no tan decentes pensaría uno para la invasión inclusive casi que o a la privacidad pero eso es obviamente posible hoy en medio de lo que estamos hablando incluso volviendo a fenómenos que pudieran ser probablemente muy ideales la la misma oportunidad de eficientar las bombillas hoy estamos en la tecnología de las bombillas LED pero pudiéramos inclusive supóngase rodear el filamento de una bombilla con pequeños elementos nanoestructurados para que se capturara toda esa radiación residual y se volviera a reflejar de regreso al filamento se reabsorbiera y volviera y se emitiera como luz visible y podríamos pues tener unos niveles de eficiencia muy altos en sistemas de este tipo cierto muchas ideas adicionales también por ejemplo en el desarrollo de pinturas funcionalizadas con nanoelementos o por ejemplo con grafenos en este caso para aumentar su resistencia al rayado o su capacidad para la conducción de información de electricidad o de calor y en algunos casos también porque puede tener alguna posibilidad de desinfección de un espacio y gozar de un ambiente más limpio por ejemplo cierto y seguramente pues voy a pasar rápidamente por acá para no detenerme más y tratar como de haberlos inspirado un poco hasta este punto alguno pudiera estar pensando en que volviendo al concepto aquel de las coronitas o de las proteínas tipo corona del virus pues que apareciera una condición lastimosamente no 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 termina de aparecer donde donde las coronas del virus se pudieran jalar directamente a nivel de 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 utilizar pequeños elementos como nanorobots y que tú los pudieras jalar y resuelta el problema cierto de hecho muchos de los sistemas que se están desarrollando hoy antes de que el virus entre en contacto con la célula o sea esa punta la coronita entra en contacto con la célula que es cuando ya la cosa se pone grave que se pueda destruir esa proteína antes es la clave de muchos tipos de vacunas pero claro cualquiera dentro de lo que estamos hablando pudo haber llegado rápidamente imaginarse una idea como esta y es viable en principio es viable pero estamos todavía muy cerca del premio Nobel de química y pongan ustedes cinco años antes de que estos desarrollos aparecieran todavía estamos en un nivel muy preliminar de desarrollo de sistemas de este orden para suponer que por ahí sería la solución no deja de ser fascinante lo cierto es que absolutamente todo lo que nos rodea donde nosotros nos digamos nos mantenemos nuestro hábitat la piel lo que tocamos lo que observamos absolutamente todo está hecho de átomos todo es materia y eso es además importante porque nos permite dar un puente o hacer una transición entre lo que suponemos que hoy es posible manipular a nivel de nanoescala a nivel de la manipulación digamos más íntima que pudiera haber y queda la pregunta bueno y toda esa cantidad de oportunidades de procesar la materia que históricamente viene desde que el hombre tuvo sus primeros desarrollos tecnológicos entre comillas como era una roca para matar para defenderse o un artefacto de corte para cortar carne alimentarse tener proteína lo que lo llevó además a aumentar el tamaño del cerebro etcétera o pasando por el el nylon el invento maravilloso de Dupont hasta la electrónica flexible y hasta lo que puede ser hoy día la inteligencia artificial y la robótica todo absolutamente todo está hecho de átomos de materia y quiero sembrar en ustedes la pregunta bueno y todo eso finalmente de dónde proviene pasando a la parte final ya en esta creo que llevamos vamos a ajustar una hora me excusan no sé Lina tú estás por ahí todavía sí claro que estoy sí bueno todavía no tenemos preguntas continúa y bueno para hacer el cierre a ver si con esto último se animan a tener preguntas pues la pregunta que quería plantear acá de cara ya a a ir cerrando es bueno toda esa materia de la que en principio tenemos oportunidad para manipularla de dónde proviene este artículo desde que lo leí me llamó muchísimo la atención porque empieza a mostrar un poco el norte sobre esto es un artículo de Dira Napelián que es un profesor también de ciencia de materiales como muchos donde se habla de que la ciencia de los materiales y la ingeniería de materiales juegan un rol fundamental en el desarrollo sostenible de cara al siglo 21 los invito a que lo lean y ahí se encierra un montón de información valiosa porque lo cierto es que esta materia de la que disponemos para transformarla a nuestro beneficio sin obviamente trasgredir ciertas cosas que sin embargo hacemos está no uniformemente distribuida es decir no tenemos la misma cantidad de elementos por doquier y eso pues digamos que no es no es ni más ni menos producto precisamente de toda la evolución desde el momento del Big Bang ¿cierto? la facilidad con la que se fueron creando ciertos tipos de átomos y se fueron fundiendo sus núcleos y demás tanto más que otros ¿cierto? más silicio más oxígeno más calcio más hierro que iridio platino oro osnio cualquiera de ellos ¿cierto? y aquí vemos de que obviamente en virtud de la cantidad por ejemplo de silicio los lo que denominamos por ejemplo tierras raras es curioso porque alguna vez hablaba con alguien y pensaba tierras raras me decía es porque huelen mal o porque son extrañas o porque no es que es una mala traducción porque rare en inglés es escaso entonces realmente son materiales escasos ¿cierto? todo no está uniformemente distribuido y sin embargo nosotros tenemos una elevadísima dependencia de un gran número de diría yo de elementos ¿cierto? y entre ellos muchos de origen fósil entre el carbón y el petróleo se producen casi 10 billones de toneladas anuales ¿cierto? y es casi digamos comparable con bueno poco parecido a lo que es la producción de acero la producción de acero es casi 10 veces más la producción de todo el resto de metales combinados ¿cierto? entonces tenemos una elevada dependencia de un grupo finito de elementos pero toda esta cantidad de funcionalidades que se derivan de la nanotecnología como las que tratábamos de ilustrar ahora no obstante no se pueden alcanzar con los materiales típicos hay que echar mano es de los materiales más escasos de materiales como litio por ejemplo para la fabricación de baterías materiales como platino para la fabricación de electrocatalizadores oro pues no debería ser considerado un metal precioso es un metal estratégico ahora lo mencionábamos en el ámbito de la medicina por ejemplo para tratamiento de tumores o para marcadores florecentes entre otras cosas y ahí hay algo paradigmático porque los materiales repito más interesantes desde el punto de vista nano son escasos y dejo esta imagen sencillamente como un llamado de atención porque aquí es donde empieza un poco la connotación social y es el hecho de que para poder gozar de esas facultades necesitamos obviamente hacer uso de ciertos recursos y el punto es que lo hacemos sin absolutamente ningún reparo a si esto es o no digamos sostenible algunos países han empezado a clasificar sus intereses respecto de los materiales tipo pensando en estas tecnologías de las que mencioné rápidamente algunos ejemplos en si son más o menos precarios o se goza de existencia de los mismos y por eso digamos los han clasificado en su nivel de criticidad o de existencia nosotros no hemos hecho un ejercicio semejante y sin embargo somos un país que goza de diferentes tipos de sustancias y de recursos minerales a su haber no quiero fatigarlos con esto y quiero pasar rápidamente a decir por qué en nuestro caso esto digamos que es crítico aquí intento ilustrarles por ejemplo lo que es la operación de una tecnología que resulta esperemos a que la imagen cambie que resulta muy futurista pero que cada vez hay un advenimiento mayor a utilizar no hace mucho en la convocatoria 879 de MinCiencias una de las primeras líneas era sobre el hidrógeno y la investigación sobre el hidrógeno exige además pues el reconocimiento a cómo es que yo desde el hidrógeno puedo obtener energía eléctrica la transformación de esa energía química en energía eléctrica y eso no es gratuito eso se hace a través de una celda de combustible una celda de combustible es un artefacto capaz de transformar esa energía química en energía eléctrica consume hidrógeno una celda tipo PEM consume hidrógeno consume oxígeno del aire puede ser y a través de la superficie del electrodo en este caso del ánodo hay un fenómeno electrocatalítico que descompone la molécula liberando protones y electrones con los electrones hago trabajo eléctrico y muevo un motor o lo almaceno en una batería y los protones pasan a través de la membrana y al otro costado se recombinan para tener como exhausto de la celda de combustible absolutamente nada que tenga carbono sino cosas parecidas al agua es decir en principio no contamina claro pero el electrocatalizador que es el core de esta tecnología es base platino Colombia tiene platino Colombia era catalogada entre los países que en el mundo tenían existencia de platino y eso seguramente alguien lo pudo haber advertido ustedes son ingenieros muchos de ustedes y van a ser tomadores de decisiones y esto conecta precisamente con toda esta historia hasta este punto que deberíamos hacer nosotros que deberíamos pensar en términos del uso adecuado de nuestros recursos y que deberíamos pensar como sociedad cuando tenemos dilemas tremendos por resolver y muchos de ellos están apalancados en la oportunidad de avanzar en la ciencia y en la tecnología pero obviamente hemos hecho o hemos tomado ciertas decisiones cualquier imagen de las que pudieran aparecer ahí esperando que lleguen de mi casa hasta el servidor de la escuela seguramente viene alto de la espalda no sé cómo será este asunto pero tengo una imagen ahí que quiero que la observen porque cualquiera pudiera decir que esa imagen no es no es en Colombia y son precisamente los lugares en donde se explotan recursos minerales de diferente tipo en Colombia y el platino en el caso del Chocó o en otros casos a orillas del río Condoto y o se trae digamos se trafica con él y llega a diferentes lugares o sale del país nosotros no hemos hecho un uso sensato de nuestros recursos al punto de poder generarles valor añadido y sobre eso obviamente soportar mucho de la expectativa futura en términos de lo que sería realmente un desarrollo sostenible para nuestra sociedad y para el país y creo yo que en parte es un poco el mensaje también y el porqué del contexto del título de la conferencia como para ir terminando en el año creo que fue en el 2014 Simini y otros del Instituto de Sistemas Complejos del Departamento de Física en Sapiens en la universidad en Roma un artículo mencionaba de que las naciones digamos líderes en temas científicos no se especializaban en algunos cuantos aspectos en lugar de ello diversificaban tanto como fuera posible claro hay capacidad o había al menos hasta hace poco en términos económicos mientras que por otro lado las naciones menos desarrolladas eran competitivas solamente en ciertas áreas científicas donde además ya muchas otras estaban presentes creo que a nosotros nos ha pasado un poco de los segundos y creo que buena parte para salir de allí está en el sentido de suponer como podemos hacer un uso más sensato de nuestros recursos si todo es materia pues nada impide que bajo el suelo tengamos cosas valiosas pero el asunto es que hemos construido nuestra economía a partir de la explotación y comercialización de commodities y eso tiene que cambiar un país que entre en una vía segura al desarrollo no puede tener no puede seguir teniendo perdón esa misma práctica y esa es parte de la digamos competencia que se esperaría de los futuros profesionales en ingeniería de suerte de que de que no de que no pase que las promesas en investigación además pues nos terminen de 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 mantener inseguramente hacia el desarrollo porque cuando llegan los recursos entonces no sabemos qué hacer con ellos últimamente ha habido al menos un impulso sobre todo por la provocación del COVID en hacer más inversiones en temas de ciencia y tecnología había un reclamo grande para que el país invierta prontamente en eso pero tenemos que tener claro además que de momento lo importante es darle un buen start un buen primer chispazo a esa capacidad de desarrollo tecnológico en virtud a generar valor añadido de nuestros recursos les dejo por último esta imagen es un texto que publicamos hace poco con profesores de otras universidades de acá de la región donde intentamos hacer una aproximación inicial a los fundamentos y aplicaciones de la nanotecnología para un público amplio es un texto donde lo que se intenta es no tanto recoger un poco lo que les digo acá sino tratar de ahondar en algunos aspectos un poco más particulares de diferentes sectores y dependiendo obviamente del interés profesional ya sea de la química la ingeniería y otras ciencias y otras disciplinas en ingeniería perdón para una evolución en los modos de trabajar de estudiar y de existir que permitan en primer lugar la protección de la vida además de una continuidad económica sostenible y pensando en las garantías de las generaciones futuras creo que resulta útil pensar en las tecnologías como oportunidades incluso para desarrollar nuevos negocios muchos de ustedes serán emprendedores emprendedores a partir de lo que han aprendido en la universidad de sus sueños y ideas pero por favor tengamos presente estos elementos colaterales que subrayan tanto lo social y también lo ambiental una clave puede estar en el desarrollo de productos intermedios es decir no tenemos capacidad de desarrollar tecnología a nivel nano por lo que de manera inmediata necesitamos además inversión en infraestructura pero podemos desarrollar productos que luego se vinculen a esa cadena de producción en nanotecnología es cierto entonces si no podemos desarrollar celdas de combustible hoy desarrollemos al menos electrodos base platino y vinculemos eso a la cadena de valor que produce celdas de combustible o que producirá futuro capacidades para la conversión de energía química del hidrógeno en energía eléctrica por poner un ejemplo es solo como ejemplo pero de ahí se derivarían muchas más ideas ese establecimiento de cadenas de valor de la mano con el uso sensato de los recursos sería probablemente una oportunidad grande para el país lo otro es que tenemos que empezar a tomar buenas decisiones y los exhorto a los estudiantes que estén ahí que fue un poco la invitación de su directora que como profesionales traten de orientar sus reflexiones actuales tanto más en términos de estrategia y no solo en términos reaccionarios y sobre todo lo que va a ser la vida profesional y en sus propias empresas y ojalá las que ustedes creen y creen empleos para imaginar de manera conjunta diferentes rutas que nos permitan capitalizar lo inexorable lo inexorable es lo que ya sabemos que sí pues lo que pudiera imaginarse que queda después de esta crisis pues nada eso era todo yo les agradezco mucho la confianza y la invitación nuevamente Vladimir muchísimas gracias por tu presentación de verdad que es un tema fascinante entender cómo funciona todo esto y entender cuáles son sus oportunidades de una forma bastante cercana una forma que pudiéramos digerirlo de alguna manera fácilmente hay varias preguntas voy a arrancar por una fácil considerada fácil Daniel nos pregunta que cuáles son las ciencias esenciales a estudiar para entender el mundo de la nanotecnología pues Daniel mira yo yo creo que si es importante tener un acercamiento inicial a los materiales exhortando mucho el oficio de tu profesor de ciencia de los materiales que digamos sería una de las maneras lo otro es que si hoy yo pudiera recortar ciertas cosas trataría de abordar con otra mirada la química y te lo digo como ingeniero mecánico porque no sé qué profesión puede aprender Daniel pero a veces nos imaginamos el mundo en términos de granajes y de cosas así y eso está ahí pero empezamos a notar de que estas capacidades ya son digamos voz popular y habría que empezar a ver el mundo más molecular más molecularmente la química la física es fundamental muchos fenómenos de los que están ocurriendo aquí se apalancan en un manejo adecuado de la física de la óptica entre otras cosas ¿cierto? y pudiéramos seguir la respuesta en resumen es declarar de que la tecnología es completamente transversal porque como tú estás allí con los elementos básicos como si fueran las piezas del ego para construir lo que se te antoje después de disparar hacia donde quieras si te interesa la renovación de aguas si te interesa el tema del cambio climático si te interesa en aplicaciones textiles etcétera etcétera ahí hay en cuentas oportunidades entonces casi que es dependiendo de eso ir mirando hacia atrás a ver qué me va haciendo falta en términos de esa formación que yo hubiera podido recibir en la universidad y complementarla gracias tenemos una pregunta de nuestro decano Jesús María Soto es la siguiente ¿qué riesgos pueden venir de los desarrollos nanotecnológicos? sí don Jesús mire esa pregunta hace días tuvimos un foro hace días ya eso fue creo que finales principios de este año finales del año pasado en el parque explora y créanme que esta pregunta es muy recurrente al menos no sé siempre aparece y hay algunos estudiosos de ese tema cierto lo primero es que al momento de manipular nanomateriales hay un riesgo directo si no se tienen las medidas de control la inhalación por ejemplo de nanotubos de carbono que además quedarían impregnados en la mucosa del sistema respiratorio pueden tener un grado de citotoxicidad sobre todo si son de escasas paredes ahora bien el otro el otro aspecto importante es que la capacidad de manipulación que hay hoy día pues tiene que regularse rápidamente y sobre todo regularse rápidamente en países donde la aventura en el acercamiento a la nanotecnología no termina de formalizarse nosotros hemos insistido y a Dios gracias se dio hace unos cuatro años la creación del capítulo IconTech de normalización en nanotecnología que opera precisamente sobre todo en Medellín aunque hay participación de diferentes digamos esferas del país hay personas en Bogotá de la Universidad de los Andes etcétera y otros pero eso era importante no solo por habilitar porque la normalización a veces se ve como el medio para habilitar la salida del mercado de productos o para el ingreso certificado de otros al país sino para que realmente nosotros estemos también adoptando al mismo tiempo medidas de seguridad lo más fatalista pudiera ser lo que Harari expone en un libro que ahora es muy famoso de 21 lecciones para el siglo XXI y otras donde supone ya una capacidad de manipulación genética tal a futuro porque obviamente la cinta del ADN y demás está en las dimensiones de las que hablábamos en un principio y bien pudiera hacerse ya digamos hay una discusión muy a nivel de la ética y existe además el concepto de la ética en la nanotecnología en el libro que mencionaba ahora no por publicidad me excusa Lina no es la intención de hacer publicidad pero hay un capítulo muy interesante sobre ética y nanotecnología y creo que ahí hay temas que como sociedad deberíamos abordar muy pronto pero ciertamente hay riesgos y no se trataría ni mucho menos de asumir cosas como estas de manera menos digamos menos atenta y hacerlo de manera riesgosa muchas gracias finalmente el profesor Joffrey Acevedo director de mecatrónica tiene levantada la mano y le vamos a dar apertura al micrófono profesor Vladimir si me escuchan bueno profesor muchísimas gracias por la conferencia la disfrutamos muchísimo una inquietud cuando uno piensa en la construcción digamos de un sistema robótico como usted nos mostró ahora que pudiera modificarla ese virus cierto y bloquearlo etcétera uno va como a la naturaleza a ver que hay semejante en este sentido por ejemplo una hormiguita yo digo bueno es posible que el ser humano llegue a ser una hormiguita porque se le ven las paticas etcétera y hay animalitos más pequeñitos que tienen algo de inteligencia la pregunta la pregunta es sobre ese límite físico es decir hay algo semejante en el en el universo cierto o sea de ese tamaño que denote que podemos construir algo de ese tamaño que implique vida inteligencia y es decir porque ese pequeño robocito tendría que poder navegar tendría que tener un cerebro de alguna manera para una inteligencia para una programación o o en realidad hay un límite y nunca llegaremos a esos soñados nanobots mira yo yo quisiera soñar que si es posible además sería muy bacano cierto pero ¿sabes cómo es o en qué va el desarrollo este de las máquinas moleculares? se llaman así pero son cadenas poliméricas es decir lo que hay allí es un provecho de la estructura del polímero y de la repulsión que puede haber al momento de poner ciertos tipos de moléculas en contacto con otras de manera de que esa repulsión obligue un movimiento por ejemplo y un movimiento que pudiera ciclarse y mantenerse entonces ya ya hay sistemas rectantes otros tipos elevador otros que que inclusive pareciera que que son como oruguitas que se mueven y por eso el nombre tan tan digamos rimbombante de máquinas moleculares obviamente obviamente no hay allí digamos ni mucho menos un circuito de control o una tarjeta a nivel nano no las solas moléculas empiezan a tener este movimiento propio al momento de poderlas armar obviamente el tema ahí es poderlas conjeturar entonces pasar de ahí a lo que tú dices obviamente que es esa es la gran complicación yo no sabría en este momento decirte si haya habría o no un límite pero lo que sí es cierto es que hay cosas que están pasando en este momento y pasan aquí en nuestro planeta uno se consuela al decirlo es decir hay oportunidad al menos de suponer de que uno pudiera enterarse si no es por las publicaciones científicas algún día visitar un laboratorio el celo es cómo poder empezar a hacerlas acá yo pensaría que en términos de investigación incluso la aproximación inicial puede estar más en aprovechar cierta fenomenología adicional por ejemplo a nivel de la física para poder atrapar al virus por ejemplo en un momento dado a partir de una carga electrostática y sostenerlo y mantenerlo ahí por ejemplo la idea de navegar dentro de un sistema orgánico como en esas películas que uno veía cuando era niño de gigantes y de enanos pues es probable que llegue el momento dado a darse pero no encogiendo ni minimizando ni encogiendo a los niños como en la película sino tal vez utilizando otros sistemas por ejemplo de guía cierto tipo de moléculas funcionalizadas que pudiera orientar o bien con campos magnéticos por ejemplo o como se viene trabajando ahora en un programa de investigación en cáncer con algunos de los recursos de la convocatoria de Colombia científica y es que estamos utilizando ciertos tipos de principios activos pero los encapsulamos y ponemos proteínas parecidas a estas que veíamos pero esas proteínas lo que hacen es que se adhieren a otras donde hay necesidad de que queden allí y allí pueden liberar el principio activo o el fármaco por decirlo así pero esa entrega controlada del medicamento hay que diseñarla mecánicamente inclusive hay que hacerlo cierto hay que empezar a acercarse hay que empezar pero probablemente al momento de que ese límite aparezca al mismo tiempo aparezca una alternativa algún tipo de fenómeno adicional que permitiría llegar allá o algún tipo de computación distinta que permita llegar allá o de conmutación distinta en esa escala cierto pero claro tu pregunta es además delicada pero creo yo que hasta ahí podría yo por lo pronto darte luces o darnos luces porque también me queda la inquietud de si ese límite podrá existir bueno muchísimas gracias Vladimir pues sabemos que tienes enseguida tu compromiso y agradecemos mucho tu tiempo nos va a quedar una pregunta pendiente con Juliana no sé si podamos responder el habla de Miriat me dirás sí rápidamente bueno Juliana por favor buenas tardes yo quería hacer una pregunta como que usted ahorita en la charla mencionó que trabajar con la materia escala nanométrica involucra altos precios a nivel económico y usted bien lo explicó pero mi pregunta es que entonces nosotros como colombianos que somos como podríamos involucrarnos más en esta nueva área de la ciencia dado que somos un país en vía de desarrollo tengo como esa dudita no sé si usted tiene alguna idea sí no tu pregunta es valiosa Juliana y menos mal aprovechamos para yo me refería también yo me refería más es al carácter de la infraestructura física que se requiere cierto la sola adquisición por ejemplo de un microscopio electrónico de barrido o de transmisión pues ya son cosas mayores fuera de eso la infraestructura física para poderlo poner a operar allí para que él opere adecuadamente y entregue toda su capacidad pero eso no quiere decir como ejemplo que por otro lado no no estemos haciendo cosas a nosotros nos ha ayudado mucho creo yo como país la capacidad de colaboración y ahora se ve más entre instituciones inclusive al principio hablaba por ejemplo lo que hemos hecho con el profesor Marco y hemos construido nuestros propios redactores y y hemos inclusive construido el control para estos artefactos con capacidad local inclusive con egresados de la misma universidad y de Bolivar etcétera y ahí están los materiales cierto en principio no son tan perfectos en algún momento dado pero los hemos podido sintetizar y los hemos podido poner a prueba diría uno que hay cierta economía buscando rutas de síntesis somos además diría yo pues no digo yo Marco probablemente más que yo pero el asunto es que hemos podido hacer algunos procesos de síntesis en el laboratorio donde donde luego la caracterización te muestra de que estás en a niveles de nanoscala digamos que no es no es difícil hay muchos desarrollos que se vienen haciendo celdas solares de tercera generación se vienen fabricando por parte del CIDEMAT en la universidad de Antioquia ciertos tipos de fibras base celulosa y sistemas a partir de de nanocelulosa se vienen haciendo en diferentes universidades localmente digamos que en eso tenemos habilidad y capacidad pero quedan preguntas ¿cómo escalamos eso? ¿cómo pasamos de un de un de un de un desarrollo experimental a un producto mínimo viable a un prototipo y ojalá ponerlo ya a nivel de un producto ahí tenemos nosotros que invertir y ahí es donde está realmente digamos una inversión importante el ámbito de la colaboración internacional ha sido otra de las cosas que nos han podido poner cada vez en una perspectiva mejor en términos de un reconocimiento científico pero esto probablemente va a ser un comentario muy caprichoso mío por favor no no lo no lo vayan a asumir pues como una ley pero a veces creo que nos ha preocupado más o de momento y me excusa algún profesor que pueda pensar distinto a mí con todo el afecto yo lo digo pero pareciera que nos importa más la figuración el PEPER el famoso Q1 que el mismo sentido de por qué se hace eso entonces pongo la siguiente comparación imaginémonos a partir de la pregunta de Juliana pues que me lleva a pensar en más cosas si Lionel Messi sale al estadio y cada vez que le toman una foto él se pone las manos en jarra y se posa para la foto y cuántas fotos no le toman en un partido se le olvida no mete goles a veces como que en el artefacto de publicar nos quedamos en eso en lugar de ir a meter los goles y los goles no es el artículo en sí los goles es mover la economía generar soluciones generar más empleo vincular más talento y sobre todo fortalecernos internamente es que lo que se viene lo que se viene sería preocupante porque realmente pueda que los coletazos de estas crisis no los estemos notando ya de manera tan directa pero se supone que vendrán en un mundo globalizado digamos fue parte de la herencia que recibimos de estos últimos cuánto fue que ajustó ese tema como 30 años en Colombia las consecuencias de las burbujas financieras incluso han sido devastadoras destruyen economías en países enteros y han dejado sin trabajo a mucha gente entonces la pregunta es nosotros qué vamos a hacer tú tus compañeros incluyéndonos todavía pues creo que tenemos tiempo para dar y trabajar la organización mundial del trabajo dice que hay que crear de 400 millones de empleos durante la próxima década eso eso es casi 40 millones de empleos nuevos por año aquí hay un montón de oportunidades pero entonces el reto está en que realmente podamos nosotros trabajar inicialmente con las capacidades y que nos juntemos para sumar esos capitales que se necesitan es muy loco pero pues nadie nos va a dar la pela mañana nos mandan un mensaje por correo dijo tonterías en esa conferencia ya tan importante dios mío ojalá que no pero voy a decir algo y si nos juntamos si las universidades se juntan y montan un 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 sistema de investigación conjunto donde estas capacidades estén que entre todas se aporten y se compren más microscopios se construyan más laboratorios haya entrada el carnet de cual universidad no importa es de la región no importa es del país no importa entre aquí hay espacio para que todos trabajemos y vincular a los estudiantes en esos modelos de aprendizaje basado en proyectos tanto más que en problemas en proyectos efectivos que estén ya dando solución son otras maneras de ver las cosas y eso nos pondría en una mentalidad muy distinta creo yo pero tu pregunta es muy importante Juliana yo te lo agradezco mucho bueno Vladimir asistentes muchas gracias Vladimir muy interesante de nuevo muchísimas gracias por tu colaboración y dejar como la espinita un poco de bueno cómo podemos hacer que nuestro conocimiento sin importar el área en la que estemos aporte a la sociedad al crecimiento de nuestra sociedad y a generar riqueza la discusión de ética alrededor de la nanotecnología yo creo que será otro nuevo espacio otra nueva oportunidad que tendremos seguramente y nada de nuevo agradecerte y agradecerle a todos nuestros asistentes bueno muchas gracias a todos y bueno nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias feliz tarde gracias chao chao adiós mi querida chao 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 chao